Más de 400 funcionarios son los que tiene la primera comisaría de la provincia de Loa, una que trabaja en la capital de la comuna y que ha tenido un año lleno de acciones policiales. Primero, las que han tenido que realizarse a través de los protocolos establecidos por carabineros y que en algunos casos ha generado dudas de parte de la comunidad. Sin embargo, en esta cuenta pública se quiso mostrar todo lo que se ha hecho aquí en Calama. Sí, este trabajo fue enfocado principalmente en darle a conocer a la comunidad el trabajo que día a día realiza Carabineros con sus diferentes unidades especializadas y en la primera comisaría de Calama con la comunidad. Trabajando con los procedimientos policiales extraordinarios y servicios extraordinarios y extraordinarios que se nos dan a diario y que la comunidad sepa que Carabineros está presente principalmente para resguardar la seguridad de todos los chilenos. Pero a través del trabajo de Stop, una plataforma que busca ver cuál es el índice de delincuencia que tienen los distintos sectores de la ciudad, más reuniones constantes con las distintas juntas de vecinos y comunidades con la finalidad de poder entender cuáles son las problemáticas que acaecen a los distintos ciudadanos y ciudadanas de esta zona, se ha generado el trabajo en este 2019 por parte de Carabineros. Nuestro personal de la Partido Comunitaria tiene un trabajo permanente y continuo con ellos donde les da a conocer diferentes tipos de charlas y el trabajo que realiza Carabineros y ellos han sido un aporte importante, por eso el día de hoy participaron activamente de esta reunión donde se les dio a conocer el trabajo que realizamos con ellos. Se trata de una cuenta pública que a diferencia de otros años tuvo distintas variantes puesto que el año 2019 estuvo con diferentes acciones en las cuales Carabineros debió intervenir con la finalidad de resguardar el orden público.